ni en fiscalía ni en medios la paz total nació del gobierno ese concepto cuya autoría ahora intenta negar el presidente petro aparece 23 veces en el plan de desarrollo polémica justo cuando la paz total del gobierno de gustavo petro tambalea por una crisis en la mesa de diálogos con la guerrilla del ln y el distanciamiento con los narcotraficantes del clan del golfo el presidente dio un paso al costado de su propia política trazada desde junio de 2022 cuando yo era el mandatario electo de los colombianos y ese distanciamiento llegó justo apuntando contra los medios de comunicación como los supuestos autores del término pese a que fue el mismo pacto histórico coalición que lo llevó al poder el que en la última semana de junio empezó a hablar de un pacto para la paz total para entonces los del petrismo trazaban cinco líneas de acción que pasaban desde la implementación de acuerdo con las extintas far hasta la instalación de tantas mesas de conversaciones como ilegales había en el colombia de ahí el total de la política que ya tiene esta ley aprobada por el congreso y sancionada por la presidencia la paz total nació petro aunque él lo niegue agosto de 2022 justo tres días antes de la posesión presidencial petro y el entonces canciller designado álvaro leiva se reunieron con la anunciatura apostólica el brazo el vaticano en colombia para explicarle a la iglesia en que consistía en su propuesta de paz total allá junto a los diplomáticos católicos ley balanzó lo que ha sido una de las propuestas más polémicas del gobierno una cosa de sometimiento y otra cosa es el acogimiento donde hay unas propuestas y ellos verán si se acogen o no es algo diferente la idea llegó a las entrañas de la agenda legislativa para que en noviembre cuando apenas iban tres meses del mandato de petro aprobó la ley 418 la paz total ese nombre se lo puso el presidente y quienes la movieron en el congreso fueron sus serfiles del pacto como el senador alirio uribe ese fue el de los primeros articulados que sacó el gobierno en su agenda parlamentaria y tras su promulgación la casa de narillo sostuvo que la ley de la paz total es el nuevo contrato social que garantizará los derechos fundamentales de la gente en el gobierno al cambio del presidente gustavo petro en donde la seguridad humana se basará en la protección de la vida y su plena realización a partir de políticas sociales medioambientales económicas y culturales pero petro el viernes sorprendió afirmando que el término fue acuñado por la prensa y no por él para describir la política de paz de su gobierno de hecho afirmó que la expresión no le gusta pero que ya es nombre con el que quedó que no produzca confusión lo que queremos más en medio de las burbujas de la prensa y de la realidad que se está construyendo no es que lo tengamos claro en la cabeza una perspectiva de paz la prensa le llamó paz total a mí el nombre no me gusta pero ese fue el nombre con el que ya quedó dijo el mandatario en un encuentro con los almirantes y generales de las fuerzas militares en la escuela militar de cadetes josé maría córdoba él mismo sitúa esa reunión con el pretexto de que se veía necesario aplicarles a los altos mandos de las fuerzas armadas las políticas de paz de su administración pero la paz total está tan articulada a las bases del ejecutivo que aparece 23 veces en el texto del plan nacional de desarrollo que fue aprobado por el congreso el pasado 5 de mayo fue precisamente con ese argumento que la senadora del centro democrático maría fernanda cabal desmintió lo dicho por el presidente parece que se le olvidó que él y su campaña se inventaron la paz total no los medios de comunicación como una firma escribió la senadora de la oposición presidente filo guerrillas en la paz total más allá de la filigrana lugal la expresión utilizada por el mismo presidente el pasado 31 de diciembre de 2022 cuando anunció un césar fuego bilateral con varias organizaciones armadas incluido el lm grupo que luego admitió que hubiese llegado a un acuerdo de este tipo con el gobierno hemos acordado un césar bilateral con el lm la segunda marca italia el estado mayor central las agc y las autodefensas de la sierra nevada desde el primero de enero hasta el 30 de junio de 2023 prorrogable según los avances en las negociaciones la paz total será una realidad escribió el presidente en su cuenta de twitter el 31 de diciembre ahora las conversaciones pasan por la segunda crisis la primera se dio en diciembre de 2022 cuando el presidente anunció el supuesto cese al fuego bilateral que después el comandante de los helenos antonio garcía salió a negar aseverando que no había ningún acuerdo con la institucionalidad para bajar los fusiles en territorio la segunda empezó con el discurso el mandatario el viernes cuando ante micrófonos con las cabezas de las fuerzas armadas frente a él y por las redes sociales de palacio sostuvo que esa guerrilla ya no era la de antes la acusó de tener vínculos con las economías ilícitas del narcotráfico fue tal el enojo de garcía el heleno publicó un comunicado en el que instó al mandatario a cumplir con lo acordado en méxico por estar planteando un cuestionamiento de fondo del sentido político de la mesa de diálogos y a toda su arquitectura a esa polémica el presidente respondió planteándole a los helenos escoger una región para comenzar un cese al fuego territorial un formato similar se aplicó en el 2000 durante el fallido proceso de paz en el caguán y aunque la paz total está en la agenda ese tema aún no cala en la opinión pública la más reciente edición de la encuesta opinómetro que realiza la firma de atesco encontró que en una calificación de 1 a 5 los colombianos le ponen una nota de 2.2 a esta política del gobierno mejor dicho no le gusta ni a la mitad de los colombianos fiscalía no propuso negociar con ilegales cuando la prensa publica ese tipo de estadísticas sobre la imagen de las políticas del gobierno el ejecutivo desmiente la información periodística y de cuenta de ello la fundación para la libertad de prensa flip publicó un comunicado en el que señaló que el acto mandatario ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto los medios han titulado reiteradamente con las afirmaciones del fiscal francisco arbosa que le ponen los puntos sobre la cidez a la paz total con las narcobandas el jefe del ente acusador sostiene que los criminales se someten a la justicia más no se negocia con ellos sin embargo dentro del proyecto de ley de sujeción a la justicia está en trámite en el congreso se plantea una conversación con narcotraficantes de grupos como el clan del golfo o la oficina ese diálogo está a cargo del acto comisionado para la paz danilo rueda y no de la oficina de barbosa el mismo rueda ya se reunió con las disidencias de las extintas far señaladas de lucrarse del narcotráfico y estuvo en antioquia para encontrarse con las bandas del departamento el fiscal no sólo no negocia sino que se opone a esos acercamientos barbosa ya alertó sobre que necesitamos un proyecto de ley de sometimiento no un proyecto de ley de sometimiento que tenga unos componentes del proceso de paz porque eso no tendría sentido para el país es el llamado de atención lo hizo incluso en instancias internacionales durante un foro de fiscales que tuvo lugar en república dominicana en marzo y su fe de reposición a la paz total contradice la postura del ejecutivo de que sería la fiscalía la que termina negociando por ahora esa entidad sólo busca someter a los criminales